Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Among Us Y el día de hoy vamos a intentar ganar una partida o ser impostoros Impostores, así que pues bueno chicos, vamos a comenzar Y pues bueno, ya estamos aquí, como se estarán dando cuenta, yo me llamo JaJaJa, soy el verdecito Porque la verdad es que no me quiero colocar mi nombre real, la verdad chicos La verdad es que no me quiero colocar mi nombre real, no sé por qué Pero nombres así tipo mesa, computador, chancla, sandalia, cobija, cama, lo que sea Pero al menos mi nombre real, no sé por qué Y pues bueno, ahora sí, empiecen, empiecen, empiecen Por favor, que sea impostora, por favor, que sea impostora, por favor, que sea impostora Oh my god, soy impostora chicos, oh my god Soy impostora, eso es hermosísimamente hermoso Bueno, las tareas las tapo porque son como tareas tipo que no tengo que hacer, ¿me entienden? Vamos a dañar el ceos ¿Es en serio, verdecito? ¿Me estás hablando en serio a mí? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? Póntalo Dios mío, por favor, que está una persona que acaba de tocar el botoncito Como que se fue a hacer una compra y vino acá a colocar el botoncito Solo nos vino a molestar Porque a ver Elijan equipos ¿Ok? Ah, yo voto por verde A ver, sé que yo soy la impostora, pero ¿Ustedes creen que voy? Mira, las personas están saliendo porque están votando O sea, están interrumpiendo Y eso es lo que me pasa Violeta y negro y yo vamos juntos para hacer un equipo Y yo para abajo es que síganme Yo con rosa Equipos para que el impostor lo mate En serio Bueno, yo no voy a hacer equipos ¿Por qué? Oh, sí, yo blanco Yo con blanco No, no, no puedo decir porque No puedo decir con blanco Porque si yo llego a matar a blanco Dice, oh, no O sea, ¿qué pasó aquí? No puede ser eso Si yo andaba con blanco y lo maté Pues resulta que Ah, van a ir conmigo Con rojo Es que están hablando conmigo Si puedes, unirte blanco Yo estoy tipo aquí, solita Voten, por favor Voten Voten, voten, voten Yo voy a ir matando a esa personita verde y rosada Porque esas personitas me están dañando mi partida O sea, la primera vez que soy impostora Y van a hacer grupos para estar fielmente bien Chicos, ya sé Voy a dañar electricidad Y cuando alguien venga a regalarlo Pum, lo mato Y pum, me voy por la alcantaricha O como se llama eso, chicos Votamos al verde Porque, o sea, él botó el botoncito Y la verdad es que eso no se hace Ah, ¿dónde está electricidad? Tengo que... ¿Electricidad? Dañé electricidad, chicos Dañé electricidad Pero lo hice muy malo Porque tenía que estar allá hace mucho A mí, pues, no se me daña la esta Porque, pues... Ah, pinche vida Ya arreglaron la electricidad Bueno, yo voy a hacerme La que estoy haciendo aquí Tipo feliz de la vida A ver Les juro que eso está siendo difícil Eso está siendo muy, muy difícil Ok Y pum Adiós, amiguito A ver Ahora sí, ya que maté Voy a irme a un lugar donde El corazón me está palpitando a mí Les juro que me está palpitando a mí Me voy a ir a cámaras Ok, ok, aquí van a entrar No, 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 no puede ser Creo que lo van a reportar Ok Pum Muy bien ¡Ay, lo encontraron! ¡Ay, lo encontraron! ¡Ay, lo encontraron, chicos! Me va a dar algo Lo encontró el rosado Le voy a decir que yo estaba En... Azul Yo estaba con rosa Yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Ok, 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 ok Creo que me... Estoy súper mal impostora Soy súper mala impostora Yo no soy morado Morado, morado ¿Por qué morado? Bueno, yo voy a votar por morado Chicos, ya perdí Soy súper mala impostora Oh, no puede ser No puede ser Me encontraron Me encontraron ¡Ay, no, no, no! Primera vez que me toco Soy una impostora Soy una horrible impostora ¡Ja, ja, era el impostor! Y pues bueno, chicos Aquí estoy de vuelta Obviamente voy a seleccionar otro Oh, bueno El azulcito Tipo hermoso, precioso Y pues, es en serio Son tres impostores Metí una partida De tres impostores ¿Lo pueden creer? Así que solo hay un impostor Y ese impostor no soy yo ¿Pero por qué tuvieron que empezar eso tan rápido? Vamos a ver Aquí no tengo tareitas Por acá tampoco ¿Saben qué? Nos vamos a ver en unos momentos Donde me toque ser impostora Porque quiero volver a ser impostora Cuésteme lo que me cueste Chicos, no saben lo que acaba de pasar Estaba sal y entre Sale y entre Sale y entre Para ver en qué partida Me toca ser impostora Y me colocaron cinco minutos Para poder volver a entrar a otra partida Entonces Yo me salí de una partida Cuando ya pasaron cinco minutos Me metí a otra partida Para ver si me toca ser impostora Y como no me tocó Me salí Y adivinen qué Ahora me toca esperar Diez minutos O sea, diez minutos Es demasiado ¿Yo qué hago en diez minutos? O sea, les juro que no sé qué hacer En diez minutos Y entonces Pues toca esperar diez minutos Bueno chicos Ya he esperado Pues los diez minutos Entonces pues esta vez Vamos a hacer la última vez Que voy a hacer esto Porque les juro que Ay, me metí donde no quería Y ya no me puedo salir Porque si no van a ser Quince minutos Y así sucesivamente Y yo como que no chicos Oh my god Voy súper rápido Oh my god Ok, no Solo falta una personita Para que sea nueve personas O sea, ¿por qué las personas Les gusta colocar menos de diez? Yo siempre son como que Diez personas Tienen que estar en mi partido Por favor Ser impostora Por favor Te lo pido Te lo ruego Triculante Dos impostores Y tripulante Me encanta ser tripulante ¿Cómo la ves? Bueno chicos Pues lo único que nos queda hacer Es Oh my god Oh my god Aquí tengo algo Subimos el volumen Ok Ya empezaron a colocar Emergencia Te odio cafecito ¿Y sabes qué pasa Cuando te odio? Busco Ay Lo mató ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué? What the fuck Eh Pues ¿Sabes qué? Yo te voto a ti amiguito Porque Yo no entiendo Amiguitos Voy a votar a cafecito Vamos a ver Dónde está cafecito Cachorro Se llama el Bye Bye amiguito Ahora solo falta Que las personas Lo manté enfrente de mí Entonces ¿Por qué no lo reportaste? ¿Por qué no lo reportaste? Ah No estoy escribiendo Pues él no report Porque habían dos Dicen No es cierto Yo no soy Bueno Si no es cafe Es Naranja Y yo estaba sola Este cafecito Se está delatando Solo Bueno Yo la verdad Es que voté por café Porque pues yo lo entiendo ¿Saben? Ok No le impuesto Entonces es naranja Chicos Ya está Es naranja Hola naranjita ¿Cómo estás? ¿Qué tengo por acá? Ah Ahí está Todo hermoso Ahora sí Corre Valen Corre Corre Ah Tres segundos Yo ahora Ah Me quitó el moradito Bueno Soy el rojo Ahí está Soy el rojo Dije Chicos Me tocó ser impostora Iba a terminar el video Y me tocó ser impostora ¿Es en serio? Eso me están Hablando en serio Voy a sabotear algo Súper rápido Vamos a sabotear electricidad Pero antes de sabotear electricidad Voy a irme a electricidad Ahí está Sabotea y mata a todos ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahora qué? Chicos He ganado sin hacer nada Y eso me enoja Porque yo quiero ser impostora Y ganar Matando O saboteando Pero no así Porque las personas se van No me gusta Pero pues bueno chicos Yo aquí voy a dejar este video No olvides de darle un muy buen like Suscribirte Comentar Compartir Y nos vemos En un siguiente video Adiós Without a Gracias por ver el video.